Tal vez sería mejor que no volvieras Tal vez sería mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengraño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente, nada más Pero si tiene todo mi repertorio Adoro toda la música que habla de los sentimientos Moleros, tango, merengue, salsa, rancheras Es que es la música que habla, que dice la verdad de la vida Porque quien más y quien menos Siempre ha tenido algún amor o algún desengaño ¡Gracias! ¡Gracias!